Desde Monterrey, el Alan Reyes Nacionalidad Argentina, jugador de jerarquía Cuando toma la pelota revienta la portería Ninguna la da vencida, Funes Morilucci brilla Goleador de los rayados que siempre entrega la vida Nacionalidad Argentina, jugador de jerarquía Cuando toma la pelota revienta la portería Ninguna la da vencida, Funes Morilucci brilla Goleador de los rayados que siempre entrega la vida Delantero explosivo, mellizo también argentino De una buena calidad vestimenta y un corte fino Cuando le pasan la bola en el área siempre hay peligro Dejando a los contrincarios atrás por todo el camino El mejor gol del año se lo metió un equipo chico Prendiéndola de bola de zurda, silencio los gritos El Volcano hizo erupción, creo que alguien cometió un delito Si se da la vuelta mata, mató a unos lindos gatitos Lucha por cada pelota en recorridos, deja escritos Algunos dicen que el error por acá es todo un consentido Jugador de piensa clave que cambia cualquier partido Tiene clase, elegancia y un porte y no es nada creído Buen remate de cabeza al estilo Ronaldinho La afición nunca se calla por ir siempre haciendo ruido Convertido en todo un crack, Funes Morilucci es un aguerrido Trabaja día con día para mantener el ritmo Nacionalidad Argentina, jugador de jerarquía Cuando toma la pelota revienta la portería Ninguna la da vencida, Funes Morilucci brilla Goleador de los rayados que siempre entrega la vida Nacionalidad Argentina, jugador de jerarquía Cuando toma la pelota revienta la portería Ninguna la da vencida, Funes Morilucci brilla Goleador de los rayados que siempre entrega la vida De pequeño siempre con la mentalidad de triunfar En las fuerzas básicas del Dalas logró relumbrar En tan poco tiempo para su país volvió a llegar Para debutar con River Plate de primera A Las cosas no fueron buenas pero pudo levantar Autoestima, humilde y grandeza supo valorar Para recuperar el nivel tuvo que luchar Al Benfica se presta para poderlo remontar Luego llega la Sultana para todo reventar Haciendo goles de una clase tipo Suárez y Neymar Siempre con la frente en alto y su mejor amigo el arco Las mujeres vuelta locas se enamoran por lo guapo Inteligente y es muy alto, pega Josho como asfalto Cada que pisa la cancha parece el momento exacto La afición está contenta con sus goles y contactos Vamos Rogelio Funes Mori a seguir haciendo intacto Hay una líder argentina, jugador de jerarquía Cuando toma la pelota revienta la portería Ninguna la da vencida Funes Mori Luchi brilla Goleador de los rayados que siempre entrega la vida Nacionalidad Argentina, jugador de jerarquía Cuando toma la pelota revienta la portería Ninguna la da vencida Funes Mori Luchi brilla Goleador de los rayados que siempre entrega la vida Nacionalidad Argentina, jugador de jerarquía Cuando toma la pelota revienta la portería Ninguna la da vencida Funes Mori Luchi brilla Goleador de los rayados que siempre entrega la vida ¡Suscríbete!